Prueba de Sinaloa informa. Durante las próximas horas, las bandas nubosas de la tormenta tropical Rosling mantendrán el pronóstico de lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en localidades de los estados de Colima, Guerrero y Michoacán, y muy fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones del estado de Jalisco. Asimismo, se prueben rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral de Guerrero. A las 16 horas, tiempo del centro de México, Rosling se localizó a 300 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 350 kilómetros al sur de Playa Pérula, en el estado de Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos de América, activan zonas de prevención por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las Islas Marías, zonas de vigilancia por efectos de huracán desde el norte de San Blas, Nayarit, hasta Mazatlán, Sinaloa, y zonas de prevención por efectos de tormenta tropical desde el sur de Playa Pérula, Jalisco, hasta Mazatlán, Sinaloa. Las lluvias generadas por este sistema podrían provocar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. A la navegación marítima y las inmediaciones del sistema se le hace un llamado a extremar precauciones por condiciones de vientos fuertes y oleaje en zonas costeras. Por su atención, muchas gracias.